¿Cómo no va a haber calor si toda la devastación que ya hicieron las constructoras? Ve eso, ve eso. Por eso la gente sufre del calor de 38 grados, 40 grados estamos, no manches. ¿Cómo no va a haber calor? Bueno, pues mi nombre es Ángel Bóngora, yo soy un guía de turista. Ahorita me encuentro desempleado, no hay chamba. Como bien saben, muchos estamos sufriendo esta situación. El coronavirus, aquí tengo mi tapabocas para que las autoridades no me lleguen a nada. Y sobre todo que el virus no me afecte. Bien, este, tengo trabajando ya 3 horas en la plataforma de InDriver. Pues ya me gané, aquí tengo... A ver, 20, 40, como 60 pesos, 3 dólares. No está mal para esta situación. Hoy en día, pues, muchas personas no tienen trabajo. Ya, a otros los despidieron de mala onda. Entonces, este, esta es mi herramienta de trabajo. Ando de taxi, plataforma, y pues con esto me gano la vida ahorita para alimentar a la familia. La neta, está duro. Y, este... Pues, yo espero que esto pase pronto, la verdad. Este, esto es mundial, es una pandemia. Y lo que ando haciendo, pues, es esto, ¿no? Ayudar a la familia a salir temprano, a la tarde y al rato en la noche. En total me gano, a veces, hasta 5 o 10 dólares cuando es un día bueno. Sí, los días de quincena, por ejemplo. Pero ahorita sí está muy bajo. Bueno, afortunadamente, pues, tenemos un plato de comida. Al menos, este... Nosotros los adultos estamos comiendo dos veces por día. No podemos comer tres veces, no alcanza. No, 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 no. Como esos tres comidas al día, pero más importante, los niños, los comían. Como cualquiera, ¿no? Todos estamos teniendo esta situación. La mecha, 38 grados de temperatura. Este lugar, estoy en mi casa ya para descansar un rato. Y, bueno, está cañón, ¿no? 38 grados de temperatura. El calor. Y, bueno, pues, este... Pues, aguantar un poco, ¿no? Esta crisis, la verdad, pues, mundial, ¿no? Pues, con esta situación, con esta misma problemática. Mira la devastación. ¿Cómo no va a haber calor? Mira eso. ¿Cómo no va a haber calor? Sí, a que las constructoras destruyen todo. ¿Qué les hacen los árboles? Minche. Bueno, ya ni modo. Entonces, ya estamos llegando a la casa. Y, bueno, pues, voy a comer. Gracias. Que hay comida, ¿no? Este... Lo más importante. No hay para lujos ahorita. No hay para ir al restaurante. No hay para comprarse una ropa. Pero hay comida. Eso es lo más importante. Que haya comida, un plato de comida en tu casa. ¿Sí? Y mi casa es tu casa. Y, bueno, yo te invito a comer. Cuando quieras. Entonces, ya vamos a llegar a la casa. Y... Un relax. Y el rato le seguimos al trabajo de plataforma InDriver. Que nos ha dado un poquito de comer en estos días. Muchísimas gracias. Repito, mi nombre es Ángel. Y, bueno, suerte para todos. Gracias. Ya llegué, vieja. Tráeme mi comida. Ya.